hola a todos mis queridos amigues como están espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy hoy nos vamos a aventurar en la selva estamos acá con nuestra compañera de viaje Mabel una compañera de viaje chilena así que le mandamos un gran saludo a toda la gente de Chile está mirando hoy nos vamos a aventurar en la selva que vamos a hacer vamos a hacer la trila a galeta yo tengo la GoPro preparada para hacer tipo trail running porque bueno yo estoy con mis zapatillas deportivas ella está en hojotas no sé cuánto le va a servir para las trilas pero bueno Mabel es una piba muy deportista hizo mucho deporte durante toda su vida así que alguno se la va a bancar muy bien si mira que la GoPro acá en el pecho y vamos a ir haciendo este recorrido fascinante me encantaría mandarlos una foto un vídeo con el dron pero todos sabemos lo que le pasó al dron una pena total así que bueno bueno amigas amigos vamos a entrar acá adentro si ya nos metemos en la selva habrá monitos habrá víboras que habrá y después la vista de la galeta así que bueno ahora vamos a este viaje por el medio de la selva hasta ahora vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. Ah, la primera subida fue fuerte ¿Cuántas veces ha hecho esto? Tres veces La parte de las piedras me encanta Sí ¿Eso tengo que ir a trepar? Sí ¿Puedes ir a trepar? Bueno, así Qué aventurera, te viste en OJ, boludo Igual es más difícil Y sí, odio La vida en OJ Sí Hasta con la UJ Qué manera de subir, eh Está buena, pues Dura en qué sentido? Y tiene más ventilación Ah, sí Mucho rato subiendo Hay algunas que te suben Y bajan Sí Sí Sí, la bajada es más abrupta Sí La bajada no es cuando estés mirando caleta No, no, no Sí 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 Marge Chacera Sí Chacera Ahí me respondió la Dayana ¿Qué es la Dayana? Un tratador ¿La huevona? Sí Ay, te digo, espera Te digo, es una historia Bueno, acá estamos haciendo la trila Con la Mave Está empiñada la cosa Estamos en el medio del mato, acá En cualquier momento nos cruzamos una cobra Una yarrará, una de esas cosas Siempre por acá Hay que ir con cuidado Con muchos ojos Por sobre todas las cosas A ver Mabel Mabel, Mabel, Mabel Mabel, Mabel, Mabel Mabel Yo sí me eché Yo por las dudas Yo por las dudas sí me eché Porque no me gusta Yo odio el mal olor No me igual Me, me, me Yo puedo sudar, sudar Y no ocupar Eso es donde no como carne hace muchos años Eso es, o sea, tiene Totalmente que ver Con la comida Con la comida Yo cuando dejé de fumar También me cambió el toque del olor Yo nunca fui de un olor geriente igual Pero automáticamente me cambió Y cuando empecé a cuidar con las comidas también Y es un todo El olor se mete en una parte Del cerero Por eso hay olores que te traen nostalgia Estamos chivando Claro que sí Esas eran las piernas ¿Esas eran las piernas que hay que subirse o aquellas son? Ah, estas son Vamos a sacar una foto Ay, ay Odio que me entran las pieles y me los ojos Ah, está envidia Te lo pongamos así Que se vea el mar A ver Ponete Te podes poner en algún lado ¿Dónde entras? Qué lindo, eh Bueno, esta es la primera visión Que hay De la trila Ay Miren lo que es Increíble, loco Vamos a seguir caminando Porque falta un montón todavía A ver qué dijo la huevona esta ¿Qué hora no estás afuendo? Dale, de una ¿A qué hora pueden pasar? Así los espero Yo voy a estar seguro Después de las 16 Genial Porque nosotros tenemos que llegar a Galeta todavía Y una vez que llegamos a Galeta Nada Vamos a ir a Molde Ahí Tomar una birra Y después volvemos Así que calculo que Será tipo 18 ¿Te parece? Ay, esa parte es bastante ¡Nosa! ¡Mirá, Mabel! ¡Uh, uh! ¡Claro! Es que la que va al mirante Pasa por esa piedra De ahí arriba Igual creo que acá podes dividirte Y ir para el mirante O ir para... ¿Qué hay para ir para Galeta? ¿Las piscinas? Para... No ¿Para las piscinas? No, las piscinas están ahí ¿Y qué hay para allá? Para allá nada Para que te salgan fotos Para que sigan viendo Y sigan atestiguando De lo hermoso que es este lugar ¿Cuánta vegetación, no? Che, hay una visión terrible, eh Hay que ir para arriba ahora ¿Qué es la mitad del camino este ya? Bueno, amigas, amigos, amigos, ya hicimos un cuarto de camino más o menos Nada, el lugar es un paraíso Es un paraíso realmente Hay que tener mucho cuidado porque hay un montón de animales Esta es su casa Estamos invadiendo su terreno Así que tenemos que estar con mucho cuidado Y alertas de que no aparezca ninguno De no pisarlos Porque le pisas la cola a una serpiente y seguramente te va a morder, ¿me entendés? O sea, a vos también morderías si te pisan la cola Pero quiero que vean un poco acá el paisaje Que tenemos acá Todo eso que ven ahí Es la playa de la Barra de la Goa Y Mozambique Esa es la playa más larga que van a encontrar en Florianópolis Es la más larga de todas Es hermosa porque por momentos se pone muy paradisíaca Y si pueden ver de este costado Para allá atrás Para allá atrás Tenemos las piscinas naturales Hay un caminito que no sabemos bien a dónde va Y da un poco de miedo Y allá hay un tipo andando en kayak Por ejemplo, muy tranquilo Nosotros a donde vamos ahora Es atrás de la montaña Hay que seguir subiendo Cruzar por acá arriba Y bajar en Playa Galeta Playa Galeta es una playa nudista Para que se den una idea Sí, para ponerse desnudos Pero no nos vamos a quedar ahí Ni tampoco vamos a andar mirando mucho tampoco Así vamos a ir a la playa Mole Que está al lado Vamos a apagar un poco la cámara acá Vamos a ir a la playa Mole Que está al lado Y bueno, nada Vamos a ver qué acontece El día está de más El día está muy lindo Así que Nada, a seguir Ah, ya se ha ido a la goa Mirá ¿Ven a la goa allá atrás? Qué loco, eh ¿Cómo está la madre? ¿Estás para seguir? Vamos Vamos Esa La madre se vino con la chancleta Pero la está rompiendo Sube más rápido que yo La hija de puta Vamos Vamos a seguir chicos Dale ¡Van a la goa lá! ¡Van a la goa! ¡Van a la goa! Ah! ah 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 me quiero sacar una foto altas visuales eh igual tipo hacemos dos pasos y nos quedamos mirando hacemos dos pasos y nos quedamos mirando es que es muy lindo miramos las paredes y el agua me estas jodiendo bueno acá estamos ya le hicimos una parada técnica acá viendo el paisaje y vamos a continuar haciendo la trila que es para allá y de ahí vamos a previa galeta a ver como sigue esto y que basta ah toki 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 y bien qué bien qué bien que bien ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Está es una trilla voladora ¿Eh? ¡Es una trilla voladora! ¡Es terrible viste! ¡Es rarísimo! Sí, 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 sí Es mucho mas fuerte ¡Si! Como que... ¡Mierda! Soy tipo un arácnido Altas manías los tiro Cuidadita Sos sosi Cantar A ibáro Gracias. Estos animales se vinieron a secar acá, mirá, se vinieron a secar acá. Bueno, acá como podemos ver, tenemos esta compañía, estos amiguitos que se vinieron a secar acá, se ponen medios territoriales y medio agresivos, pero bueno, son lindos. Sí, sí, son aves de rapine, mirá, mirá, son como un cóndor, un mini cóndor, un cóndor de maceta sería ponerle. Así que bueno, vamos a seguir con la trila. Así que bueno, vamos a seguir con la trila. No, nada, tomé impulso. Hay una subida. Ay, ese pájaro del orto. ¿Qué le pasa? Ah, se quieren aparear eso. Sí, les pasa. Allí hay un camino, pero por ahí no es. Es por acá. No. 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 ¡Eso! ¡Ah! Ese era un atajo cierto ¡Ahí viene un atajo! Por esa piedra ¡Qué boludo! Me había olvidado Llegamos al mirante natural ¡Ah! Me equivocamos ¿No? ¿Hay que seguir? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, llegamos al mirante natural El mirante natural es un punto alto que hay acá arriba de unas piedras y eso hace que no tenga mucha vegetación y te puedas mover Ahora el tema es el siguiente ¿Para dónde hay que ir? ¿Hay que ir por allá? ¿O hay que ir por allá? ¿O hay que ir por allá? Y comentar ¡Arre! 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 Bueno ¡Ay! Espero que me sea salido algo del audio porque... ¡Ay! Se levantó un viento re fuerte ¡Ah! Vamos a continuar con la trila ¿Está grabando esto? ¡Arre! Bueno, eh... ¡Ag McCoy! ¡C Coleco! ¡P Cristino! ¡Es Gustavo! ¡Con este Просто! ¡Arre! ¡Cs! No me acordaba que esta trila estaba tan buena No me acordaba que estaba tan buena esta trila Por el amor de Dios ¡Acá! ¡Sí! Acá tiene que ser animal flojo Mirá que lindo, boluda Hay un viento hermoso pero molesto porque no sale el audio seguramente va a salir con mucho ruido Pero mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Es más, lo voy a meter en el audio y después mirá lo que es esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno ya les mostramos acá, vamos a arrancar de vuelta la trilla pero resulta que no sabemos por dónde ir llegamos a este punto y decimos vos es por allá, para mí es por allá, vos es por acá, por acá volvemos por acá continuamos no me parece que por acá no es oh no, qué fracaso, yo me acuerdo que iba a una parte de selva ahora por eso para mí es por acá acá acá, 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 esa, vamos, dale que seguimos, vamos, dale que seguimos vaya oi 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 o 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 Estamos andando por el medio del mato El medio del mato Muchas ramas, muchas hojas, mucho todo Mirando bien Ay, recién vi una ranita No son ranitas nada más, todo bien Tuki Dale que entramos a la parte de la selva, eh Entramos a la parte de la selva A ver No Boluda Mirá, mirá Mirá, mirá ¿La ves? Qué increíble esa mariposa, sí una mariposa Pero estaba re linda Bueno, a ver A ver Una gigante mariposa negra y azul No te imaginás Vale ¿Fuera a ver? ¿Fuera a ver? ¿Qué? ¿Qué pasa, Mabe? Hay menta, hay mucha menta Anda, tú primero Bueno Hay la mamita que la tienes a mano ¿Qué pasa, Mabe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no Doctor electric enthusiasm 力 時候 te con medic con percose Boluda Y un lagarto No, pequeño Y un lagarto Y un lagarto Bueno, este es otro de los mirantes Y bueno, la inmensidad Uff, se me volvió el auricular Y miren los pajaritos Los cóndores de acá de Barra Bueno, nada, estamos acá Sería muy feliz con el tronco ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por ahí es? ¿Por qué? 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 No me di cuenta, pensé que estaba ahí atrás ¿Viste el tipo ese que pasó corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Correr así? Yo tengo la regana de hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se llama Trail Running? Sí Yo el otro día hice una carrera hasta las piscinas naturales Yo con mi hermano menor así Me voy a llamar entre todos los parques nacionales Sí 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 Uh, mira No 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 Rambo, algo así, Tarzan, me meto por el mato, la bruja también, corriendo desesperado Opa 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 Bueno, y acá tenés todo, acá tenés todo, balcón, buena vista, yo no puedo creer como siempre que aprieto el botón empieza a dar viento, porque está recién no había chistado Ah, ahí tenés para colgarte y hacer rappel, podés hacer rappel hasta allá abajo, hay una cascadita muy linda, que solamente llega haciendo rappel Y, bueno, ahí está Playa Galeta, Barra de Alagoa, Playa Galeta, Barra de Alagoa Me encantaría mostrárselos con el drone, pero no se puede, lamentablemente, lamentablemente Así que bueno, bueno, amigas, amigos, vamos a seguir la guilla, porque esto no termina acá Aunque para Mave parece que sí, se va a poner más hora acá, tranquila, la Mave y... Primero ¿Por dónde es? ¿Por allá? Sí Vamos Vamos Buen día Bueno, ya arrancamos a hacer la trilga de vuelta, pero... tengo que contarles que antes de arrancar la trilga de vuelta hicimos una sesión de fotos imperdibles, imperdibles, con unos paisajes alucinantes Así que vayan a verlos, ¿a dónde? A mi Instagram Pueden ir a Demian Argento, que es el mío O pueden ir a ver, a ver qué onda Oc, que ahí tienen más cosas de viajes y cosas por el estilo ¿Eh? Bueno, ahora sigamos haciendo esta trilga ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo voy y en vez de bajar por ahí, bajé por acá, si es así, es alto y todo el traje de ahí se me mete acá Ay no mi amor, empanadita Y el viejo Julián en frente ¿Y te la vio toda la empanadita? Ay amor Estuve de velocidad otra vez, me vine corriendo, así Ay Dios santo, esas cosas Y tenías que haber venido con un yorsito mi amor ¿Qué haces? ¿Tenés que haber venido con un yorsito? Con un pantaloncito No, si, te ando con una hueá cómoda, pero... No, no tengo cabeza Si Yo ni en pedo hago la trilga en zunga, boluda ¿Aunque la he hecho? No, la he hecho varias veces Si, con hawaiianas creo que te excediste Yo hasta con alpargatas la he hecho Una vez con un amigo le hicimos de noche La arrancamos de día Y se nos hizo de noche Y cuando llegamos La marea estaba creciente Y no podíamos bajar ¿Cómo? Y pues se viene contra el mato ¿Cuál es? La del mar Si, pero hasta donde va a llegar? Si, pero llegamos a Galita Para llegar a... para ir a tomar el... Hay que ir a... A mole o cojoquina Hay que pasar por las piedras Y ahí crece toda el agua Tiqui, 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 tiqui Uy, que pija Como odio, no, a ver a donde pongo el pie Y ya Gracias. 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 Que verga. Ven, subíteme avión que de la lata me encargo yo, guachín, vení, subíteme avión que de la lata me encargo yo. No, no está. Quería saber tu dirección. Quería saber por dónde andabas. Se te enganchó la cosa esa en la rama. Me pica todo. Tengo alergia. Hay unas vallas acá. Quiero llegar. Estoy sufriendo. Agredito, agredito. Ya falta poquito. Todo bajada, mami. Todo bajada. Y... Caldita para... ... ... ... ... ... ... ... ... Mira Tiene una vegetación muy mixturada entre bosque y selva, viste ¿Te diste cuenta de eso? La cantidad de hiedras venenosas que habremos tocado Acá, mira Muy bien, lo has logrado Aquí antes habitaba el Tiranocerio Rex ¿Qué más dices ahí? El primero Homo Sapiens Sapiens Ah, entiendo No sé, dice algo, dicen muchas cosas Pero te juro por Dios que no tengo ganas de leer Dale Vamos, dale Guardan la piedra, eh Tuki, tuki, tuki Ay, está todo despejado acá Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? y después se me asuga una chiquita por acá o por ahí esa me la di en la cabeza con una rama qué regamino, mira me la di en la cabeza siento el mar muy cerca ya en Machu Picchu cuando fui en la entrada llegué con el tiempo justo viste y en la entrada me olvidé la botella de agua pero sabes cuando me di cuenta sabes cuando me di cuenta cuando estaba en la cima de Guaynapicho ahí me di cuenta estaba sin agua me quería matar me quería matar agarré y empezaba con la gente a ver si podía pegar de alguien por tanto ahí con el agua viste ponés a hablar y de repente toman y te convidan pero estaba complicado y en una de esas me pierdo y ya cuando estaba pensando en tomar agua de las cavernas aparece una parejita de argentinos y si nos ponemos a hablar y pegamos buena onda entonces empezamos a hablar y de repente estaban todos con sed empezaron a tomar ellos y de repente me dicen ¿querés? ¿qué? si obvio pa 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 no les conté lo que me había pasado y me dieron un poquito más y después encontré una botella de agua de agua vacía la agarré y dije esta en algún momento me va a servir y de repente en una parte de Machu Picchu encuentro un lugar donde estaba lleno de tanques de agua o sea empecé a seguir a uno de esos conejos tipo liebre viste y terminé llegando a un coso de tanques de agua abrí la canilla llené la botella y me puse a chupar porque es como un parque Machu Picchu ya viste por ejemplo viste las llamas las tiran todas con etiqueta las guardan ahí pasó recién boluda un lagartito a la noche las guardan y de pronto el día la sacan para los turistas la vean guarda así que nada tomé agua aquí 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 Ah, y el chavo Vamos hacia el parkour, viste Ah, ya hay arena acá, la con Y el chavo Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú Cucú, 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 cucú Cucú, 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 cucú Cucú, cucú, cucú Ahora se puso más tranquilo ¿Viste? Si ¿Viste? 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 Miren que es esto che Está arrepiada la boluda Hay un olor acá Hay un olor raro acá Como No sé, es maconia Agua Ya llegamos amiga, mirá Ahí está A ver, ¿cuánta gente ves en bolas? O es del otro lado Claro, y no veo a nadie en bolas Bueno, espera, voy a dejar de grabar acá porque si no va a ser como medio invasivo Bueno amigas, amigos Llegamos al final De la trila, estamos en Playa Galeta, así que voy a tener que apagar las cámaras, acá no se puede grabar nada porque la gente está desnuda, es una playa nudista, así que después les cuento qué onda, no olviden suscribirse a mi canal, espero que les guste, igual eso es relativo, si querés te ponés desnudo, si querés no, que te ponés desnudo, les aclaro porque les iba a mostrar, no, pero no hay nadie desnudo, creo que no veo a nadie, pero dicen que acá si querés podés 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 no te desnudo, No olviden de decirme si les gustan los videos de Trail Running, a mí me encanta, pero quiero saber si hay público, si hay gente que quiera ver eso, los puedo hacer mucho más copados todavía, estaría bueno, sería divertido, esto fue caminata, estaría bueno hacer videos de Trail Running, y caminata también porque también es divertido, así que si les gustó el tema, díganmelo, no olviden que en la pestaña de comunidad tenemos para elegir canciones para reaccionar, y bueno, amigas, amigos, amigues, nos vemos en el próximo video, chau chau ¡Gracias!